bienvenidos amigos de faster.com nuevo vídeo y estamos ahora con los guantes de arquero de fifa 20 qué pasa con el guante arquero bueno estábamos acá buscando guantes de arquero el nuevo modo ediciones encontramos con kiko casillas que aparece con unos guantes genéricos guantes genéricos de esports y qué hacemos lo vamos a cambiar por unos guantes originales licenciados dentro del juego vamos a ir aguante de arquero vamos a cambiar y de paso vamos a mostrar todos los guantes que hay en el juego diferentes estilos de guantes podemos dar vuelta encima al jugador de un lado para el otro para nosotros queremos ver una nueva face kiko casillas dentro del juego y ahí vemos miren los roich fit control freccia pueden ver los ajustes son diferentes los ajustes hay guantes más a la muñeca y otros que van más agarrados al antebrazo los nuevos guantes que están utilizando hoy en día casi con un guante de lavar los platos no hoy tenemos el pool contra miren el detalle el modelado de los guantes que antes eran bastante malos en fifa como mejoraron con este modo edición y qué bien que se ven los nuevos guantes encima no es lo mismo el grosor de estos que quizás estos que son un poco más grandes miren más armatoste más agarrados a la muñeca y se nota la diferencia de este guante comparado con este roich así que diferentes guantes que están también los uils por no digo los hachos super supremo son parecidos como la insignia de luz por los cells gritacua los adidas predator la día es predator con otro color estos negros total estaría bueno que haya muchos más guantes pero bueno es lo que hay no nos vamos a quejar pero si quieren cambiar algunos arqueros que tienen guantes genéricos se lo pueden cambiar por estos que están en el juego miren los pumas como cambian miren esto comparado con esto y comparado con este no como cambian totalmente el modelado de los guantes nike gold keeper vapor grip y después los genéricos con diferentes colores que eran los que tenía antes kiko casillas pero bueno le vamos a elegir unos guantes le vamos a dejar estos los nike gold keeper vapor grip 3 y ya tenemos guantes para kiko casillas dentro de fifa 20 volvemos atrás que les guarda los cambios sí y ahí nomás le cambiamos los guantes a kiko casillas luego vamos a confirmar inglaterra vamos a litz y ahí tenemos aquí con los nuevos guantes que le acabamos de cambiar en el modo edición de fifa 20 señores hasta acá o antes los viste en fifa puntocom no te olvides que está mostrando todo el juego todas las opciones todo lo que tenemos lo estamos viendo en nuestro ganar fifa puntocom no te olvides ningún vídeo de ver ningún vídeo estamos haciendo mucho contenido de jatula y compartir con tus amigos suscríbete canal y estamos viendo un próximo vídeo acá en fifa 3 puntocom chau